Vamos a tratar de engañar a nuestro cerebro con una de nuestras ilusiones ópticas preferidas. En esta imagen vemos un círculo formado por varios puntos que cambian de color constantemente. Si miramos el punto que se encuentra en el centro, seguiremos notando que los colores cambian sin parar, pero vamos a concentrarnos unos segundos en ese punto. Ahora que el círculo ha comenzado a girar, no notamos los cambios de color de los puntos que lo forman. Esta ilusión óptica nos demuestra que es muy difícil notar cambios en los objetos cuando se están moviendo. Y no ocurre solo con el color, también con el brillo, el tamaño y la forma. Existe una estrecha conexión entre el movimiento y la apariencia de un objeto, así que si modificamos el primero, podemos silenciar la capacidad de nuestro cerebro para notar el resto de cambios, convirtiendo objetos dinámicos en estáticos.